El que más escribe, de nuevo Por tu culpa, si es por tu maldita culpa Ya no me enamoro y tu puesto nadie lo ocupa Es que sembraste un temor que ahora en nadie confío Si alguien me brinda su calor prefiero morirme de frío Si yo te fui honesto era porque te quería Decía ser lo mismo ahora sé que mentías No te miento toda esa farsa yo me la creía Cegado de tu amor por eso nada veía En serio se me hace duro en alguien confiar Aunque deseo volver a querer y volver a amar Pero el maldito miedo es que no me deja avanzar Que me la vuelvan a hacer y el corazón lastimar Pero el mundo da vuelta tú sabes bien que es así Cuando te hagas lo mismo te vas a acordar de mí No te deseo el mal pero por siempre ser infeliz No pienses en buscarme porque ya no voy a estar pa' ti Mi vida sigue pero usted se quedó en el pasado Lo que sentía por ti créeme lo que está borrado Ni ceniza porque el viento toda se la ha llevado Prefiero estar solo que estar mal acompañado Nada dura para siempre y yo voy a estar bien Aunque de recuperación ya me siento al cien Rumba a la felicidad porque ya partió el tren Por el momento cumplido estará de rehén Es por tu culpa, sí, es por tu maldita culpa Ya no me enamoro y tu puesto nadie lo ocupa Es que sembraste un temor que ahora en nadie confío Si alguien me brinda su calor prefiero morirme de frío Es por tu culpa, es por la puta culpa tuya Ya no me enamoro y tu puesto nadie lo ocupa Es que sembraste un temor que ahora en nadie confío Si alguien me brinda su calor prefiero morirme de frío Gracias por ver el video